Música 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 Y por qué no olvidamos estos señores Que siempre será lo mejor Música Y por qué ya aquí se va a mandar Un castigo grande Ay, que castiguitos Que se te va a hacer Música Y Dios te va a mandar un castigo Tu grande Música Y por qué tú te lo Mereces Por qué tú quieres A mí Culpándome lo puntita yo No te doy Música Que no te quieras Música 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 Esebra, los dientes Que no te lo No te he echado Aficionados en Borracha y se baile fiesta y se baile fiesta Y eso es lo mío, yo me he hecho la paz Y tú me vas conmigo, perdiste mucho conmigo Y como yo no lo quería, te imaginas Aficionados en Borracha y se baile fiesta y se baile fiesta Te descubrí el misterio de esta vida Sentíba y sabidí el tiempo que Dios nos diga El tiempo que Dios te diga El tiempo que Dios te diga Y como yo no lo quería Que nunca vienes niño, pero un buen niño Que nunca vienes niño, pero un buen niño Y como yo no lo quería, te imaginas ¡Gracias! 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 Por culpa de una mujer, yo malahistada de Dios, fue por culpita de esa mujer, y no sabía La Inocente, que yo sea mejor, mejor que yo soy el nombre de la muerte Ay, 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 ay. ¡Queño! 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 Los 50 años ¡Cuándo me hago los mejores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!